Hola, en este tema vamos a hablar de las características de los aviones que nos afectan a la hora de diseñar un aeropuerto. Bien, empezaremos aquí vamos a ver un poco una clasificación de aviones, de las muchas que hay, comentaremos varias, luego las nuevas tendencias en aviación comercial y corporativa, actuaciones en tierra, pesos importantes y dimensiones que vamos a tener que tener en cuenta, tenemos un par de fuentes de bases de datos con datos generales de aviones, luego hablaremos de las actuaciones del despegue de TOD, ASD, luego las actuaciones en aterrizaje y finalmente comentaremos temas de longitud de pista, TORA, TODA, ASDA, lo que es el clearway y el stopway. Empezamos con la clasificación de aviones, hay muchas maneras de clasificación que hacen los aviones, por ejemplo, con respecto a la anchura de sus ruedas o de su envergadura, que es la letra de clave de OACI, o por ejemplo, la longitud de pista que requieren o la velocidad de aproximación que es la, el número de OACI o la letra de la FA, pero vamos a tratar una que es por su peso, por su peso y su utilidad. Primero, vemos los que son aviones de avión general, son avionetas o aviones pequeños, monomotores y bimotores de pistón o turbohélice de menos de catorce mil libras, sobre seis, siete mil kilos, pues tenemos aquí una clásica, la Cessna 172, un monomotor de cuatro plazas, o un bimotor, la Beechcraft Baron, o tenemos un monomotor avanzado, la Bonanza, ya bastante más rápida y que caben, creo que seis, y luego tenemos aquí la Cessna 421, que es un bimotor algo más grande. Siguiente paso en peso lo tenemos en lo que es la aviación corporativa, entran algunos ya bimotores ya más grandes, normalmente ya turbohélice, como por ejemplo, el King Air B300, y ya vemos jets pequeños, por ejemplo, desde la Cessna Citation hasta el Gulfstream G5 o los Falcon aviones que ya no son tan pequeños, son aviones de ocho, nueve, seis, bueno desde seis o ocho que puede tener esta hasta quince, veinte plazas, depende. Entonces estamos hablando de aviones de menos de noventa mil libras, que podemos estar hablando de cuarenta y tantos mil kilos. Tenemos también la aviación regional, que va en paralelo a la aviación corporativa y son aviones destinados a transportar personas en pequeño, en pequeñas distancias, pequeñas distancias desde el punto de vista aeronáutico, claro. Hablamos de aviones turbohélice, en algunos casos, por ejemplo en España se utilizan el ATR, o aviones incluso más pequeños, el Saab trescientos cuarenta, o el metro veintitrés, que son bimotores, y también de aviones jet pequeños, estamos hablando pues veinte, veinticinco, cincuenta, incluso estamos hablando de hasta setenta plazas en algunos de estos turbohélices. Hay un par de compañías, o tres, que son Embraer y Bombardier, que están haciendo aviones que se pasan entre la aviación regional, empezaron con la aviación regional, con el Embraer ciento cuarenta y cinco, pero ya están haciendo aviones que entran en la categoría siguiente, en la aviación comercial de corto alcance. Estamos hablando de aviones como el CRJ-900, el CRJ-1000 de Bombardier, o el Embraer ciento setenta y cinco, ciento noventa y cinco. Podemos verlos en, vamos a coger Wikipedia, aquí, empezamos por aquí, aquí podéis ver pues el Embraer ciento veinte, estamos hablando de un avión regional, pequeñito, podemos ver sus especificaciones, pues estamos hablando de un avión que pesa doce, quince mil kilos lleva treinta pasajeros. Luego, el ATR, que os he comentado, que Air Nostrum tiene, pues vamos a ver especificaciones del ATR, estamos hablando de aviones que pesan al despegue veintidós mil kilos, y estamos hablando de hasta setenta y tantos pasajeros, como os decía, aquí podéis ver sus hélices grandes en un ala montada por encima de cabina. Luego, tenemos un CRJ, con el que empezaba Bombardier, el CRJ-100, CRJ-200, son aviones de cincuenta plazas, aquí lo tenéis, cincuenta plazas, estamos hablando de veinticinco mil kilos, también, estamos ahí en aviación regional, pero ya empezamos a ver el Embraer ciento cuarenta y cinco, un momento, que esto también está dentro de la aviación regional, esto es de Embraer, estamos hablando de Bombardier, Embraer, vamos a ver por aquí especificaciones, aquí tenéis hasta cincuenta pasajeros, con el ciento cuarenta y cinco, esto, el peso cargado, máximo del despegue, estamos hablando pues lo mismo, veintidós, veintitrés mil kilos, etcétera, pero ya pasamos a aviones como los ciento setenta o los ciento noventa de Embraer, que se van ya a los ciento, hasta ciento veintidós pasajeros y peso máximo del despegue, cincuenta mil kilos, estamos entrando en la categoría de aviación comercial de corto rango, que es donde mandan ahora mismo Boeing y Airbus, teníamos que antes estaban los Mcdonald Douglas, que todavía quedan algunos en servicio y alguna otra compañía, pero ahora mismo, quitando estos nuevos entrantes que vienen de abajo, como son Embraer y Bombardier, lo que manda son el siete, tres, siete, ochocientos, nuevecientos de Boeing y la familia A tres veinte del tres diecinueve al tres veintiuno de Airbus. Aquí tenemos los de Bombardier, la serie de CRJ setecientos a novecientos, si nos vamos a las especificaciones, vemos que estamos hablando aviones desde sesenta y seis a cien plazas y pesos al despegue de entre treinta y cuatro mil a cuarenta mil kilos, ya estamos hablando que se está metiendo en aviación comercial de corto rango. Aquí en aviación comercial de corto rango tenemos, a ver que vayamos a donde vamos, estamos hablando desde la familia siete tres siete, aquí está el trescientos, más anticuado, ahora casi todos son ochocientos y novecientos, y el tres veinte, y estamos hablando de un Fokker cien, la gama baja, competiría más con el CRJ mil y con el Embraer ciento noventa y cinco, o un MD ochenta y plazas, y que están pues entre sesenta y tantos mil y ochenta mil kilos. Vamos a ver un poco aquí, por ejemplo, y tenemos el, este es el Fokker cien, vamos al principio, para que lo veáis, es un avión de los años finales de ochenta principios de los noventa, y estamos hablando de un avión de cuarenta y tres mil kilos y entre ochenta y ciento veinte pasajeros. Si ya pasamos al siete tres siete y al Airbus tres veinte o Airbus tres veinte, vamos a ver, tenemos aquí la serie, vamos a ver las series más, más grandes, porque aquí estamos hablando de, vamos a ver las especificaciones directamente, y lo tenéis, es un avión muy característico, con los motores de bajo perfil, debajo del ala, los más antiguos no llevan winglets, los más nuevos llevan charlets que son estos grandotes, vamos a ver, aquí tendremos las características en algún sitio, especificaciones técnicas, fijaos, estamos hablando de ciento cuarenta, ciento ochenta pasajeros, ciento noventa hasta doscientos quince en el siete tres siete novecientos, y de pesos que estamos hablando de hasta ochenta y cinco mil kilos, pero sobre los setenta y tantos, nueve mil, ochenta mil, de sesenta y seis mil, estos ya los más pequeños son más antiguos. Vamos a ver los hierbas, aquí tenemos los tres veinte, los tres veinte, podemos ver alguna foto, estos los más modernos ya llevan, les puedes poner charlets, pero los más característicos es que llevaran, vamos a ver esta foto, que lleven un winglet en forma de triangulito, muy característico, estos ya llevan ya motores menos achatados, y las están más altos. Vamos a ver las características, las especificaciones, y aquí veremos que estamos hablando pues desde ciento cincuenta, ciento ochenta, y del orden de setenta y ocho mil, bueno depende de la variante, setenta y tres mil novecientos, setenta y ocho mil, aquí en función de si son más largos o más cortos, ahí está el tres diecinueve y el tres veintiuno. Pasamos ahora a lo que es la aviación comercial de medio rango. Aquí ya podemos, cambiamos de clasificación en lo que se llaman aviones de fuselaje ancho o fuselaje estrecho. Los de fuselaje estrecho tienen un solo pasillo en medio de los asientos y los de fuselaje ancho tienen más de un pasillo. En este caso estamos hablando de aviones por debajo de trescientos cincuenta mil libras, ¿cuántas son trescientas cincuenta mil libras? Pues podemos coger el google y decirle trescientas cincuenta mil libras en kilos, estamos hablando de aviones por debajo de los ciento cincuenta y ocho mil kilos, más o menos. Es que claro, aquí hay aviones que están entre categorías. Dentro de esta categoría aquí tenemos el siete dos siete doscientos, un avión que ya está anticuado, el a trescientos, un avión de dos setenta también anticuado, el siete cinco siete doscientos, este siete cinco siete todavía funciona, vamos a ver varios de estos aviones, el siete cinco siete es de fuselaje estrecho, pues entre un servicio en el ochenta y tres, ya es antiguo, vamos a ver sus características generales y ya veremos que estamos hablando de un avión porque hay de distintos alcances que puede llevar doscientos veintiocho, doscientos ochenta y levantar unos ciento quince, ciento veintitrés mil kilos, vamos hablando ya de aviones más grandes. Dentro de esta categoría tendríamos ya de fuselaje ancho, el siete seis siete, este es un siete seis siete, podemos ir a sus especificaciones, vamos a ver las especificaciones. Diseño, características técnicas, aquí, estamos hablando ya de aviones de hasta doscientas cincuenta, trescientas cincuenta, trescientas setenta y cinco plazas, es un avión ya bastante más grande, esto de fuselaje ancho, con pesos al despegue que llegan hasta los doscientos mil kilos, de ciento cuarenta y dos mil, más o menos. Pasamos, también, tenemos el, Airbus diseñó a principios de los ochenta, que lo lanzaron casi a finales, dos aviones en paralelo, el tres treinta y el tres cuarenta, uno con dos motores y otro con cuatro motores. El tema de los dos motores, que se va imponiendo porque es más barato, antes no se podía por fiabilidad de los motores, hay unas especificaciones que se llaman ETOPS, que hacen que un avión ante un fallo de motor tiene que ser capaz de llegar a un aeropuerto alternativo, etcétera, que antes con dos motores no se podía y ahora sí. Entonces tenemos el tres treinta que es la versión de dos motores, podemos ver aquí las especificaciones técnicas, a ver dónde están, especificaciones, aquí. Fijaos que estamos hablando de avión igual que el anterior, pues de entre doscientos cincuenta hasta trescientas treinta y cinco plazas, más o menos, en dos clases, finalmente se puede meter más y estamos hablando de pesos al despegue de, vamos a verlos por aquí, pues lo mismo, ciento doscientos treinta toneladas, doscientos treinta y tres, estamos hablando ya por encima de los doscientos mil kilos. Tenemos la versión de cuatro motores que es el tres cuarenta de Airbus, tenemos aquí las características técnicas, este llega ya hasta trescientos ochenta plazas, el doscientos sesenta y una y estamos hablando de peso nacional del despegue, ya estamos doscientos setenta y cinco mil kilos hacia los trescientos ochenta mil. Digamos que esto es uno de los, hasta que apareció el A tres ochenta, esto es lo que tenía Airbus frente al siete cuatro siete, que es un poco más grande, pero luego sacó, como veremos ahora, el tres ochenta. Luego tenemos el siete ocho siete, no me he dejado uno importante aquí en esta historia que es el siete siete siete, vamos a verlo aquí. Siete siete, Boeing lo anunciaba como el bimotor más grande del mundo, es este avión con dos motores que veis aquí, vamos a ver sus características, especificaciones. Estamos hablando de un avión que llega hasta trescientos cincuenta mil kilos y capaz de llevar hasta quinientas cincuenta personas, fijaos esto comparado con el este, el tres cuarenta que tenemos aquí, que estamos hablando de hasta cuatrocientos diecinueve y quinientas cincuenta, trescientos cincuenta mil kilos y este estamos hablando de trescientos ochenta mil. Digamos que es un bimotor que viene a hacer la competencia del tres cuarenta. Pero, últimamente, en los últimos cinco o seis años, tanto Boeing como después Airbus han sacado aviones más eficientes. Estamos hablando del siete ocho siete, en este caso, que es un avión con algo menos de capacidad que el siete siete siete, pero bastante más eficiente desde el punto de vista de combustible, con lo cual está llamado a sustituir este tipo de aviones. Aquí lo tenemos, tenemos aquí peso máximo al despegue, doscientas cincuenta mil kilos, fijaos que ya no son trescientos cincuenta mil y puede llevar trescientos veintitrés. Estamos hablando de un avión para rutas con menos capacidad, pero que es bastante más eficiente. Tanto que Airbus ha tenido que plantear y sacar el a tres cincuenta que es una especie de una, era una variante del tres treinta con cambios menores, pero le han ido rechazando, lo rechazan los clientes potenciales y se ha remodelado bastante. Entonces, digamos que Airbus dice que va a tener un ocho por ciento de reducción frente al costo operativo del siete ocho siete, dice aquí. O sea, estamos aquí en la competencia entre las dos. Esto también es un avión que fijaos que estamos hablando de trescientos ocho mil kilos y aquí pues sí que puede llevar en una clase hasta quinientos cincuenta, pero estamos hablando de trescientos cincuenta, trescientos setenta y es bimotor. Aquí lo podemos ver, un momento que lo tire para arriba, ahí lo tenéis. Luego ya pasamos a la categoría de aviones grandes. Tenemos de toda la vida, de los años setenta, el siete cuatro siete, que ha sacado una versión hace relativamente poco, el siete cuatro siete ocho, y estamos hablando de un avión, vamos a ver aquí las especificaciones, fijaos, estamos hablando de cuatrocientas cuarenta mil kilos y quinienta sesenta y siete en tres clases, que en una clase podrían ser bastantes más. Estamos hablando aquí del siete cuatro siete ocho, aquí lo tenéis. Este es el avión más grande y era el más grande que había hasta que Airbus en el dos mil ocho sacó el A tres ochenta. El A tres ochenta que está aquí, estamos hablando de un avión con cuatro motores como el siete cuatro siete, no lo hemos visto aquí, pero tiene cuatro motores, podéis verlos aquí, y que puede llevar hasta, vamos a ver las especificaciones, aquí está, estamos hablando de hasta ochocientos cincuenta y tres pasajeros, estamos hablando de un avión que puede llegar a pesar, peso máximo al despegue, casi seiscientos mil kilos. Un avión para el cual ha habido que crear una nueva categoría de estela turbulenta, ha habido que crear una nueva clase de OACI y hay que replantearse, modificar en casi todos los aeropuertos en los que se quiere aterrizar pues algunos anchos de calle de rodaje, algunos radios, o sea algunas zonas de giro, etcétera. Y bien, con esto acabamos ya, vamos a ponerlo aquí, este tema, estábamos hablando de el tres cuarenta, el siete 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 siete, el siete cuatro siete y el tres ochenta, que es aviación comercial largo por encima de trescientas cincuenta mil libras, ciento cincuenta ocho mil kilos. Y con esto acabo este vídeo.